Hola amigos, bienvenidos de nuevo, fijaros, hoy tengo para vosotros otro candado de discos, en este caso de la marca Master, os he ofrecido yo creo que muy pocos candados de la marca Master, es una marca fuertemente vilipendiada por algunos ganzuadores deportivos, suele ser cara y no merece la pena desde el punto de vista de ganzuado, con lo que no suelo conseguir este tipo de candados, tampoco son los que más extendidos están aquí, afortunadamente, este es un candado de discos, formato típico, ya habéis visto este formato en mi canal, con un clon de un Oxford, por supuesto, los Oxford originales también tienen este formato, sería un candado con un arco muy muy grueso, lo que cambia son materiales y calidades de fabricación, por supuesto, tiene aquí este elemento de plástico que gira y actúa como cobertor del bocallave, no parece muy sólido, pero bueno, me imagino que aguantará, vamos a accionarlo, fijaros, tiene una cosa que me ha llamado mucho la atención, que no la tiene ni el Oxford, que yo sepa, ni el clon, fijaros como al girar la llave, el cilindro está cargado a muelle, y en cuanto alcanzamos la posición de apertura, actúa ese muelle girando la llave a toda velocidad, vamos a verlo, ahí está, ahí habéis podido verlo, vamos a ver, ahí, veis el golpe que mete, se escapa la llave por completo, yo no soy el que la empujó, va sola, esto supone que a la hora de ganzuar estamos manipulando los discos, y cuando conseguimos llevar todos los discos a su lugar hacia la derecha, estamos trabajando muy hacia la derecha, no tenemos que colocarlos y girar, sino que estamos trabajando ya al límite, en cuanto conseguimos alinear todos los discos, nuestra herramienta gira, eso facilitaría la apertura, gira y se nos escapa de las manos, bueno, físicamente no soy capaz de valorarlo, porque no voy a hacer pruebas de rotura física, pero el aspecto no es malo, tiene una hendidura aquí, de sección cuadrada, y tiene aquí, vamos a ver si puedo enfocar, vamos a ver, en la posición en la que estoy no veo, no veo nada, fijaros, ahí hay un perno, son dos, uno a cada lado, pero son muy gruesos, vamos a ver si puedo dar luz con la linterna, tendrán aproximadamente 4 o 5 milímetros de espesor, no es una chapa, simplemente no es esta chapa del cuerpo, sino que tienen 4 o 5 milímetros de espesor, me ha parecido que no sería nada nada fácil romper esos esos elementos de cierre que tiene, uno a cada lado, con lo que físicamente yo creo que es un candado resistente, es algo habitual en los en los Master, que sean resistentes físicamente, bueno, eso a nosotros nos interesa menos, no diré que nada, pero menos, tiene... la verdad es que no sé cuántos discos tiene, lo he ganzuado sin fijarme, voy a utilizar tensión o tracción frontal, este sería el primer disco, o al menos uno de los primeros discos, no sé si aquí hay uno o dos, no es difícil engranar, no es fácil engranar para hacer tensión, aquí hay uno o dos discos, vamos a suponer que es uno, probablemente sean dos, cortados a cero, dos, tres, cuatro, cinco, seis discos al menos, creo que aquí detrás tiene uno con corte a cero también, no son muchos discos, más bien son pocos, no hay puertas falsas, no tiene mayor dificultad, que otros clones de fabricación china, que hemos podido ver aquí y en otros canales de ganzuado deportivo, lo más llamativo es el muelle del cilindro, dejadme que lo coloque en el aprieto, el ángulo y todo, es un poco difícil para enfocar la herramienta, y lo ganzuamos para que veáis cómo se comporta, nos vemos en un momento, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, creo que este es un buen ángulo, vamos a comprobar que funciona, ahí está, salta al muelle, como veis, vamos allá, es muy potente, ahí está cerrado, movemos todos los discos hacia la derecha, a tope, y vamos a utilizar, por supuesto, mi herramienta casera, aquí la tenéis, es como el dueño, es muy fea, pero funciona, vamos allá, vamos a meter hasta el fondo el palpador, y vamos a buscar el primer disco, ahí está, la verdad es que no estoy seguro si estoy cogiendo uno o dos discos, es difícil saber, hay un disco o algo ahí, quizás sea solo el frontal que gira, que gira algo más que los demás, pero no es necesario, ahí está, ahí lo tenemos, vamos con la iluminación, hacemos zoom, no hay puertas falsas, pero tampoco es una apertura inmediata, vamos allá, buscamos el último disco, parece que está colocado, tiene un buen movimiento, como podéis ver aquí, pasamos al siguiente, vamos a ver, este es el último, ahí está el siguiente, no pide, vamos a por el siguiente, ahí parece que está colocado, volveremos sobre él, seguramente luego, este no pide, vamos allá, aquí está, creo que es el segundo, hace un movimiento, ahí, ahí lo hemos llevado, ahí está colocado, sí, ese será el segundo, vamos a ver, este tercero ha hecho ahí un ligero movimiento, este lo he movido, pero no, vamos a volver hacia atrás, distensionamos para poder moverlo, parece que ahí está bien, ahí, y ahora, como habéis visto, ha girado, y ha girado él solo con el muelle, la nada que lo he movido, ha girado él solo con el muelle, y lo tendríamos abierto, ahora, para poder cerrar, hay que hacer fuerza con el tensor, espero no cargármelo, hay que hacer mucha fuerza, ahí está, no sé si se podría volver a abrir, no, creo que se ha movido ya algún disco, pero ahí lo tenéis, lo más llamativo, no lo había encontrado nunca, es ese muelle que tiene que tiene el cilindro, y en este caso, incluso he visto que estaba abierto, movido un poco y no ha saltado, pero en otras ocasiones, estamos moviendo los discos, y cuando movemos uno y se produce la apertura, solo con la tensión que estoy haciendo, ya gira, me lo coge el muelle, gira y te quita el... te quita la herramienta de las manos, hace un giro muy brusco en este sentido, no sé si se habrá visto bien en las imágenes, a mí siempre me sorprende aunque lo esté esperando, bueno, vamos a quitar esto de medio, vamos a enfocar, ahí está, bueno, pues esta ha sido la apertura de este candado Master Lock, no es el modelo, no es el modelo de discos, creo que puede tener del orden de siete discos, pero no estoy seguro, sin puertas falsas, como habéis podido ver, una apertura sencilla, no tiene dificultad, espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo Y luego... ... ...